¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos perseverando en el camino del Señor! En las nubes Él vendrá en aquel día final En las nubes Él vendrá en aquel día final Cristo pronto volverá por aquellos del amor Cristo pronto volverá por aquellos del amor El sol se oscurecerá, pero la gente llorará El sol se oscurecerá, pero la gente llorará Más los incestes, que no te gustó estará Más los incestes, que no te gustó estará ¡Gloria! Más los incestes, que no te gustó estará 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 Aleluya Según la palabra de Dios El sol discurrecerá La luna no dará solo su favor Aún si vienen días muy difíciles a la tierra Pero la gente no quiera arrepentirse Aleluya Repáremonos de gracia del Señor Repáremonos Al ver a la gente llorará El sol discurrecerá Al ver a la gente llorará Más dos hijos dos El lleno de gusto estará Más dos hijos dos Lleno de gusto estará Aleluya Gracias Más dos hijos del Señor Lleno de gusto estará Perseveremos Más dos hijos del Señor Más dos hijos del ser Más dos hijos del sea Que lo llenalet Más dos hijos del ser Más dos hijos del ser Perseveremos Más dos hijos del ser Más dos hijos del ser Máكas do hyvin QuéANC allied no más no más nada 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 nada石amo que nada nada nadaве o no nada ya nada no27 lo tanto nada Commonwealth сн La palabra de la Biblia va con él Persevergo ser mal, oratom Persevergo ser mal, oratom Aleluya Pronto viene Pronto viene nuestro novio, nuestro mal salvador Y ahora está la puerta Hoy es tiempo, hoy es tiempo de levantarnos, iglesia llamada Perseveremos orando y velando Importa las circunstancias, las adicciones Nunca te amamos de Dios La palabra de Dios está cumpliendo Las escrituras se van cumpliendo Pronto el que viene y haces Pronto el que viene y haces Persevergo ser mal, oratom Persevergo ser mal, oratom La palabra de Dios está cumpliendo La palabra de la Biblia va con él La palabra de la Biblia va con él Persevergo ser mal, oratom 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 La palabra de la Biblia va con pie La palabra de la Biblia va con pie Percebemos hermano, oraculado Percebemos hermano, oraculado La palabra de Dios está cumpliendo pie a la letra Todo lo que está escrito No hay guerras, rumores de guerra Todo aquello que se está cumpliendo Y no hay más tiempo Es tiempo de prepararnos hermano Gloria a Jesús Con Cristo vamos dominando A la tarde celestial Porque no hay tanto de flor Cuando no existe nada Solo hay gozo, paz y alegría La unidad está Y no quisiera irse a ese lugar tan hermoso y tan precioso Que nuestro Padre, nuestro Amado ha prometido Con Cristo voy caminando A la patria celestial Y no existe más bien a ti la muerte y el dolor Con Cristo voy caminando A la patria celestial Y no existe más bien a ti la muerte y el dolor Cuando al día llegará Que ya es de oro Andaré Cuanto más me gozaré En el reino celestial Cuando al día llegará Que ya es de oro Andaré Cuanto más me gozaré En el reino celestial Oye a Dios Con Cristo vamos caminando A la patria celestial Y no existe más bien Ese lugar tan hermoso Que hay es de oro Mar de cristal Que está preparado Por las fieles En esta tierra estarás llorando En esta tierra tendremos aflicciones En esta tierra tendremos dolores, enfermedades Pero todo eso muy pronto se terminará Esfuérzate varón mujer Joven señorita Esfuérzate un poco más Con Cristo voy caminando A la patria celestial Y no existe más bien a ti la muerte y el dolor Con Cristo voy caminando A la patria celestial Y no existe más bien a ti la muerte y el dolor Cuando al día llegará Que ya es de oro Andaré Cuanto más me gozaré En el reino celestial Al día yo llegaré Que ya es de oro Andaré Cuanto más me gozaré En el reino celestial Y no existe más bien a la gloria Cuando al día yo llegaré Que ya es de oro Andaré Cuanto más me gozaré Cuanto más me gozaré Al lado de mi padre Al lado de mi rey Aleluya 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 Que cantar es mí en delón A mi padre Dios Con todo mi corazón Exaltado tu gloria Que amar esté en mi luz, a mi carne Dios me ríe Con todo mi corazón, salta por mi piel Cuanto año yo llegaré, que ya esté yo no andaré Cuanto más te gozaré, en la raíz de la tierra Cuanto año yo llegaré, que ya esté yo no andaré Cuanto más te gozaré, en la raíz de la tierra Aleluya Cuanto mes me anheló, a mi Padre Dios mi Él El quien me ha dado la vida, el quien me ha salvado El quien me ha dado el pecado, el quien ha cambiado mi vida Al único, el Rey de la gloria Alábala, 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 alábala Cristo vive, él vive por siempre Cantar es mi ángel, a mi Padre Dios mi Rey Con todo mi corazón, salta por mi piel Cantar es mi ángel, a mi Padre Dios mi Rey Con todo mi corazón, salta por mi piel Cuanto año yo llegaré, que ya esté yo no andaré Cuanto más te gozaré, en la raíz de la tierra Cuanto año yo llegaré, que ya esté yo no andaré Con todo más te gozaré, en la raíz de la tierra Aleluya Gracias Padre amado, gracias mi buen Dios Por ese amor tan infinito, que tú tienes para con nosotros Alábala, 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 alábala Gracias al Señor, Dios Todopoderoso Gracias Padre amado, gracias Jesús de Nazaret Alabado sea tu nombre